Estudiantes de la Institución Educativa de Butaregua en Barichara ya cuentan con sistema para potabilizar el agua luego de resultar ganadores de concurso realizado por la Fundación EPN. Esta fundación, esta empresa desde Medellín ha facilitado la posibilidad de que nuestro colegio en la vereda Butaregua pueda gozar de agua potable para el consumo de los niños, de los profesores, de los adultos, de los padres de familia. Han instalado todo un sistema acá de potabilización. Pudimos entregar aquí a la vereda Butaregua, específicamente al centro educativo, el sistema de potabilización del concurso que nos postulamos en EPN. Creo que esto es un proceso que se muestra efectivamente de la sinergia que se puede tener entre administración, empresas privadas y los centros educativos precisamente para beneficiar a las comunidades. La comunidad educativa del sector ya disfruta del preciado líquido en óptimas condiciones para el consumo humano. Ahora queda hacer un buen uso de este sistema. Esta invitación a toda la comunidad de Butaregua, a los niños, a los padres de familia, a los profesores, para que cuidemos este sistema y podamos mantenerlo por muchos años para el servicio de toda esta comunidad de la vereda Butaregua. Lo doy gracias a la comunidad que ayudó a que nos dieron este filtro para poder tomar el agua y ahora podemos tomar agua potable para poder cuidarla, para que todos mis compañeros, también las profesoras. Sin lugar a dudas, esta entrega aporta al bienestar de los menores, quienes a partir de ahora tendrán un entorno físico más saludable para el desarrollo de su actividad académica. Gracias por ver el video.